Noticiarios Pulso Independencia editorial y pluralidad desde la radio pública Información que gira en torno al mundo A nuestro mundo Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a este primer servicio informativo de los noticiarios Pulso En este martes 15 de noviembre de 2022 Mi nombre es Alexia Cervantes Y a nombre de todas y todos los que trabajamos en este equipo de noticias Le invito a quedarse a escuchar lo más relevante hasta el momento en México y en el mundo Morena en la Cámara de Diputados dio de plazo hasta el 25 de noviembre para que haya un dictamen de consenso en materia de reforma electoral De lo contrario, dijo, aprobará con su mayoría en comisiones la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador En este contexto, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, aseguró que su partido está listo para votar en contra de la reforma electoral El magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Reyes Rodríguez Mondragón pidió al Congreso analizar con cuidado la iniciativa de reforma electoral pues dijo que para que cambie el sistema electoral, que para cambiar el sistema electoral, sí, sí funciona adecuadamente A partir del próximo año aumentará en 25% el monto que reciben los adultos mayores en la pensión universal que otorga el Gobierno de México tal como fue aprobado en el presupuesto para 2023 Así lo confirma la Secretaría de Bienestar Ariadna Montiel Asegura el presidente Andrés Manuel López Obrador que hay condiciones económicas para realizar con éxito el buen fin y dijo que incluso hay suficiente excedente monetario para que la gente compre productos que no son de primera necesidad En lo internacional, la Asamblea General de la ONU resolvió que Rusia deberá asumir las consecuencias jurídicas de todos los hechos internacionalmente ilícitos que cometa en particular la reparación por todo perjuicio por su invasión a Ucrania Es momento de terminar la guerra de Rusia en contra de Ucrania Así lo advirtió el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky al arrancar la cumbre de líderes del G20 Tras la intervención de Zelensky, la mayoría del G20 condenó la guerra en Ucrania Este 15 de noviembre, la ONU celebra de forma simbólica que la humanidad alcanzó los 8.000 millones de habitantes Una fecha que para su secretario general Antonio Guterres merece una reflexión sobre el estado actual del mundo y las crisis por las que atraviesa Y la justicia italiana inició un juicio contra el periodista Roberto Saviano tras la demanda por difamación presentada hace dos años por la actual primera ministra italiana Georgia Meloni a la que llamó bastarda por su posición contra los migrantes Vamos de lleno con toda la información En materia electoral, la bancada de Morena en la Cámara de Diputados fijó el 25 de noviembre como fecha para aprobar por consenso en comisiones la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador y destaca que si eso no ocurre, seguirán con un plan B similar al de la reforma eléctrica Es decir, que presentarían a la brevedad una propuesta de legislación secundaria que no requiera ningún consenso de la oposición En este escenario, diputados morenistas señalan tres consecuencias para la oposición no participar en la discusión de la reforma secundaria o hacerlo de manera intrascendente porque Morena tiene los votos suficientes seguir el proceso de designación de consejeros como lo establece la legislación lo que le permitiría a Morena designar a tres de los cuatro consejeros que están por salir y tercero, es que podrían ser sancionados por parte de los ciudadanos y el electorado por no votar esta reforma En este contexto, Alejandro Moreno, presidente del Comité Nacional del PRI dijo que su partido está listo para votar en contra de la reforma electoral Acompañado de diputados, de senadores y dirigentes del partido afirmó que lo que la ciudadanía salió a defender en las calles el PRI lo respaldará en la Cámara de Diputados defendiendo la democracia Al celebrar que el PRI, junto con la ciudadanía, participó activamente en la marcha en defensa del INE y la democracia el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno refrendó su compromiso para no respaldar ninguna reforma que atente contra la institucionalidad del Instituto Nacional Electoral En conferencia de prensa, el dirigente priista rechazó que su partido pueda respaldar la actual iniciativa presidencial que busca reformar cómo se elige a los consejeros electorales Y nuestra postura con respecto a la reforma electoral es clara y contundente No vamos a apoyar ninguna reforma jamás que atente contra el Instituto Nacional Electoral y contra el Tribunal Electoral Así lo hemos venido sosteniendo Así va a estar el Partido Revolucionario Institucional Por ello, jamás respaldaremos y apoyaremos una reforma que afecte contra su independencia contra su imparcialidad y ello nos corresponde a todos No obstante, el líder nacional priista indicó que continuarán en la Cámara de Diputados en el Grupo Plural que analiza las diferentes propuestas de reforma en materia electoral a fin de generar consensos que puedan hacer avanzar un cambio legal en el que participen todas las fuerzas políticas Es un grupo plural donde están todos los partidos políticos analizando, discutiendo y construyendo en los temas de las más de 100 iniciativas que hay Para Pulso de Radioeducación Víctor Bárcenas Sobre la marcha en defensa del INE del pasado 13 de noviembre el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que se trató de un estriptiz político del conservadurismo y que en el fondo se marchó a favor de privilegios de la corrupción del racismo del clasismo y la discriminación y no a favor de la democracia En ese mismo sentido la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum aseguró que marcharon los mapaches defendiendo al Instituto Nacional Electoral pero corrigió la cifra de asistentes dijo que fueron entre 60 y 65 mil las personas que asistieron a la marcha en defensa del INE Y en espera de que la Cámara de Diputados concluya con el dictamen de la reforma electoral en el Senado el senador Ricardo Monreal presidente de la Junta de Coordinación Política afirmó que la Cámara Alta no avalará una reforma electoral que implique regresiones a las conquistas ciudadanas Tras reunirse con el secretario de Gobernación Adán Augusto López Monreal afirmó que el Senado hará un estudio minucioso, serio y una revisión puntual y autónoma de lo que apruebe la Cámara de Origen dijo que la reforma no se va a imponer por mayoría en el Senado sino que se tratará de construir mayorías calificadas o unanimidades para que no haya ninguna dificultad en la interpretación de la norma constitucional Y sobre la discusión que se avecina el presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Reyes Rodríguez Mondragón afirmó que los tribunales e institutos electorales locales no deben desaparecer porque son el primer contacto con el ciudadano y porque allí se queda el 80% de los asuntos a resolver La propuesta de reforma electoral podría poner en riesgo los resultados y certeza de los próximos comicios advirtió el magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Reyes Rodríguez Mondragón Al participar en el encuentro de institutos tribunales electorales e INE Rodríguez Mondragón dijo que cualquier cambio debe ser para mejorar y no para retroceder ¿Para qué poner en riesgo la integración de órganos que ya son reconocidos por la sociedad mexicana? ¿Para qué poner en riesgo resultados electorales triunfos que se aceptan como legítimos? Quien pierde acepta los resultados electorales hoy en día en México Ese también ha sido uno de los avances me parece que si el sistema de elecciones y de justicia electoral funciona pues cualquier cambio tendría que ser bien diagnosticado ampliamente discutido El titular del organismo de justicia electoral defendió la permanencia de los tribunales e institutos locales ya que aseguró que son un pilar de la democracia Para Pulso de Radio Educación Carlos Calzada A partir del próximo año aumentará en 25% el monto que reciben los adultos mayores en la pensión universal que otorga el gobierno de México tal como fue aprobado en el presupuesto para 2023 Así lo aseguró la secretaria de Bienestar Ariadna Montiel quien informó que en los próximos cuatro meses se tiene programado entregar 700.000 tarjetas del Banco del Bienestar para que ahí se les deposite bimestralmente la pensión a las personas de la tercera edad Montiel Reyes agradeció el respaldo de los diputados federales por aumentar los recursos destinados a la secretaría en el presupuesto de egresos 2023 recientemente aprobado por la Cámara Baja pues dijo que esto permitirá ampliar el número de beneficiarios de los programas sociales e incrementar los montos de cada programa la funcionaria reveló que el presidente Andrés Manuel López Obrador envió en su propuesta de presupuesto un monto de 408 mil millones para la Secretaría de Bienestar pero con las reasignaciones que aprobaron las y los diputados para 2023 la Secretaría ejercerá 414 mil millones de pesos y por otro lado el gobierno federal anunció que del 18 al 21 de noviembre se llevará a cabo el pago de la primera parte del aguinaldo y de jubilación para los burócratas retirados Los jubilados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado ISTE y del Instituto Mexicano del Seguro Social IMSS recibirán dos depósitos en este mes de noviembre su pensión y la primera parte del aguinaldo Es importante recordar que el aguinaldo de los pensionados corresponde a 40 días pagados y se divide en dos pagos La primera parte se deposita en los primeros 20 días antes de que termine diciembre y la segunda parte en enero del siguiente año Sin embargo ambas instituciones acordaron adelantar la primera parte de esta prestación ante la llegada del Buen Fin 2022 que se llevará a cabo del 18 al 21 de noviembre En la primera quincena de noviembre el IMSS depositará la primera parte del aguinaldo con el objetivo de que los pensionados tengan presupuesto durante esta temporada En el caso del Issste la primera parte del aguinaldo se depositará en la primera quincena de noviembre con el mismo propósito También es necesario aclarar que las personas que son beneficiarias de la pensión para el bienestar de personas adultas mayores que del gobierno federal no recibirán aguinaldo Hay una fracción de pensionados del IMSS que no recibe el aguinaldo Así es como la institución se rige para depositar o no esta prestación para Pulso de Radio Educación Reinaldo Cerecero Antes de continuar hay que precisar que esta información se da a petición de las propias audiencias de Pulso quienes solicitaron información respecto a cuándo recibirían su aguinaldo como pensionados Y bueno pues en otros temas las diferentes secciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación que hay en el país se organizaron para emprender una caravana hacia la Ciudad de México para pedir que se reactiven las mesas de diálogo con el gobierno federal Con el objetivo de instalar un plantón indefinido en el Zócalo de la Ciudad de México hasta ser recibidos por el presidente Andrés Manuel López Obrador maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación iniciaron la jornada de lucha que deberá concluir la próxima semana Al arrancar este lunes la marcha Caravana de la CENTE el secretario general de la Sección 14 de Guerrero Héctor Torres Solano lamentó que pese a los intentos por reactivar las reuniones con el mandatario y que este haya incluso visitado la entidad guerrerense nada haya pasado a su vez a su vez el dirigente de la Sección 18 de Michoacán Gamaliel Guzmán Cruz dijo que luego de 18 mesas con el presidente siguen sin resolverse distintas demandas históricas a las que se suman otras generadas en la actual Administración Federal hacemos un llamado desde aquí al presidente de la República a los diferentes gobiernos estatales que entiendan que esta lucha se va a seguir desarrollando mientras no haya solución a la problemática esta caravana va a ir acumulando compañeros y compañeras en el trayecto pero también en los diferentes estados de la República los compañeros dentistas se van a movilizar esta jornada entonces en esta nueva fase reinicia la jornada nacional de la CENTE los maestros de la CENTE se quejaron de la reforma educativa la cual aseguraron es la misma impuesta por el gobierno de Enrique Peña Nieto por lo que demandaron la abrogación inmediata además de otras como la unidad del sistema para la carrera de las maestras y maestros acusaron que el presidente López Obrador no ha dado respuesta puntual a las demandas magisteriales y por el contrario prefirió respaldar a la dirigencia formal del CENTE para Pulso de Radioeducación Martín Marcos Velasco El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Arturo Saldívar aseguró que se debe visibilizar la tragedia colectiva de las personas desaparecidas en México el magistrado inauguró la exposición No están solas saberes para la búsqueda de personas en México y que forma parte de las actividades que se realizan en la vigésima Feria Internacional del Libro Jurídico del Poder Judicial de la Federación Ante las miles de personas reportadas como desaparecidas en México y la apatía de la sociedad para visibilizar este drama y tragedia el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Arturo Saldívar dijo que este tema debería ser una prioridad en la agenda de todos los actores políticos en el país se refirió al drama que viven en la localización de sus hijos esposos y familiares quienes son apoyadas por colectivos que han suplido de manera precaria el papel que deben desempeñar las autoridades no sé qué tantas cosas hemos hecho mal para que tengamos un país en donde hay miles de desaparecidos y miles de madres de esposas de hermanas que recorren el país tratando de encontrar a sus seres queridos me parece que esta causa de las personas desaparecidas en México de las miles de personas que han sido víctimas de desaparición forzada debería de ser uno de los temas prioritarios en toda la agenda política de todos los actores políticos de este país para pulso de radioeducación Carlos Godín Estelles a menos de una semana de realizarse el buen fin el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que hay condiciones económicas para realizar con éxito este programa de ofertas comerciales y manifestó su optimismo en cuanto al gasto que realizará la gente para cosas no prioritarias a unos días a unos días del buen fin el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que hay condiciones económicas favorables para llevarlo a cabo a pesar de las presiones inflacionarias el mandatario consideró que hay fluidez monetaria para poder hacer un pequeño gasto en productos que no son necesariamente de primera necesidad ni puedo hasta adelantar que se va a superar con mucho porque la economía del país está muy bien está creciendo y hay circulante hay ingresos la mayoría de la gente tiene afortunadamente recursos para consumir desde luego lo básico pero también para lo que no es tan básico por su parte el procurador federal del consumidor Ricardo Sheffield hizo un llamado para que quienes piensen comprar en este buen fin que se llevará a cabo del 18 al 21 de noviembre no gasten de más y no se endeuden que este viernes sábado y domingo arranca el buen fin por favor hagamos todas y todos compras razonadas aprovechemos esta oportunidad para pulso de radio educación Carlos Calzada y el instituto mexicano de finanzas modificó su pronóstico de crecimiento al alza para finalizar este 2022 el instituto mexicano de ejecutivos de finanzas elevó su pronóstico de crecimiento económico para el cierre de este 2022 de 1.9 a 2.5% aunque bajó su estimación de crecimiento para el 2023 al pasarla de 1.2 a 1.1 puntos por lo que se refiere a la inflación los ejecutivos de finanzas esperan que esta termine el 2022 en 8.6% a tasa anual y para el 2023 baje a 5.1 puntos lo anterior con base en los resultados de la encuesta mensual de expectativas económicas del IMEF y en donde anticipan que la tasa de referencia termine el año en 10.50% y para el 2023 baje solo a 10% los expertos esperan un tipo de cambio de 20 pesos con 25 centavos por dólar y para el próximo año de 21 pesos por billete verde finalmente el pronóstico de empleo formal para el 2022 se incrementó este mes de noviembre a 633.750 trabajadores asegurados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social para Pulso de Radioeducación Verónica Martínez Chavira La Comisión Ambiental de la Megalópolis suspendió la tarde de ayer la fase 1 de la contingencia ambiental en la zona metropolitana del Valle de México por lo que este martes se aplica de manera normal el programa hoy no circula con restricciones únicamente para los autos con engomado rosa hologramas 1 y 2 y vamos ahora con nuestro compañero Carlos Calzada quien nos tiene los detalles de la conferencia matutina de hoy en la que estuvieron presentes el director del Instituto Mexicano del Seguro Social Zoe Robledo y la Secretaría del Trabajo Luisa María Alcalde adelante Carlos te escuchamos gracias Alexia muy buenos días a ti al auditorio de Radio Educación pues a 15 días de cumplir 4 años de su llegada a la presidencia de la república Andrés Manuel López Obrador pues hizo un pequeño balance de lo que se ha logrado lo que falta durante estos 4 años de gestión y bueno en este sentido dijo el presidente que está satisfecho porque a pesar de las andanadas y las constantes ofensivas de la oposición en su contra pues simplemente no han podido vamos a escucharlo y no solo es arrancar de raíz un régimen corrupto es cambiar la mentalidad de muchos de millones como ha venido sucediendo por lo que estoy muy satisfecho que ese es otro logro el de la revolución de las conciencias porque en suma con todo lo que han hecho los oligarcas con todo su dinero con todo su poder con todos sus voceros con todos sus intelectuales orgánicos alcahuetes no han podido ni podrán pues ahí la sentencia del presidente López Obrador quien dice que la gran lección de la historia es que se demostró que la oligarquía aunque suene contradictorio es subversiva vamos a escucharlo que la oligarquía aunque suene a paradoja es subversiva el porfiriato condujo a la revolución la opresión el autoritarismo produce ingobernabilidad esa es una enseñanza y bueno también esta mañana como tú mencionabas estuvo presente la secretaria del trabajo y previsión social Luisa María Alcalde quien dio a conocer los avances del programa de incorporación voluntaria para personas trabajadoras del hogar dice que gracias a las nuevas modificaciones pues ha incrementado muchísimo el número de personas aseguradas en esta modalidad la cual ahora se tiene que hacer de modo individual vamos a escucharla implica que los empleadores de manera individual están obligados a registrar a las personas trabajadoras del hogar desde el primer día de trabajo el pago se efectúa por cada empleador de acuerdo al salario y a los días trabajados de cada persona trabajadora del hogar y se podrá cumplir la obligación por día por mes por bimestre por semestre o incluso por año el IMSS extiende el beneficio del aseguramiento por mes completo cuando en la suma de todos los empleadores se completa un mes ¿cuáles son los beneficios del aseguramiento? ¿cuál es la distinción de estar asegurado o no estar? se tiene atención médica sin limitaciones incapacidades riesgos de trabajo acceso a guarderías acceso a un fondo de retiro para poder tener una pensión cobertura para la familia de las personas trabajadoras del hogar y cobertura a créditos de vivienda en Infonavit próximamente y también estuvo presente aquí en el Salón Tesoría del Palacio Nacional Zoé Robledo director del Instituto Mexicano del Seguro Social quien dio a conocer también acerca del programa para trabajadores independientes vamos a escucharlo según los datos del INEGI hay 13 millones de personas trabajadoras independientes en México ¿a qué nos referimos por independientes? que trabajan por su cuenta que no tienen una relación obrero patronal tradicional son lo mismo comerciantes músicos promotores deportivos artesanos mecánicos carpinteros profesionistas muchos de ellos también abogados contadores incluso los médicos las médicas en sus consultas privadas también diseñadores o arquitectos y bueno de último momento Alex el presidente Andrés Manuel López Obrador acaba de anunciar que se va a proponer al ex gobernador de Quintana Roo Carlos Joaquín González como embajador de México en Canadá esta es la la última noticia que acaba de dar de este último momento el presidente López Obrador y respecto a Alejandro Murad el que próximamente será ex gobernador de Oaxaca dice que aún no ha manifestado si tiene la intención de colaborar con el gobierno de la República Alexia es parte de lo que ocurre esta mañana en el Palacio Nacional muchísimas gracias por toda esta información Carlos por también brindarnos estos últimos detalles y bueno pues seguimos en comunicación a ver qué más dicen en torno a pues nombramientos como embajadores de pues ex gobernadores o gobernadores que ya van de salida y ver las reacciones también respecto a este asunto te enviamos un fuerte abrazo Carlos que tengas un excelente día nos escuchamos mañana y bueno en otras informaciones la jefa de gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum informó que en promedio en la capital del país se reponen alrededor de dos mil novecientas veinte tapas de alcantarillas al año de acuerdo con las autoridades las tapas en su mayoría de cobre son robadas y posteriormente vendidas por los delincuentes en el mercado negro quienes reciben hasta doscientos pesos por kilo y es que justamente la semana pasada dos hermanas Sofía y Esmeralda perdieron la vida al caer en una coladera sin tapa en la alcaldía de Iztacalco la mandataria capitalina lamentó este hecho e informó que la comisión ejecutiva de atención a víctimas de la capital y el personal del sistema de aguas brindará todo el apoyo necesario a la familia de las dos jóvenes esta información la dio a conocer en conferencia de prensa en Coajimalpa luego de que dos hermanas que se dirigían a un concierto en el Palacio de los Deportes la semana pasada murieron al caer una de ellas en una coladera sin tapa las autoridades capitalinas informaron que en las próximas horas se dará a conocer el resultado de dos investigaciones para combatir el robo y atender este tipo de reportes después de inaugurar el Hospital General del IMSS en la Alcaldía Coajimalpa la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum habló de las acciones que buscan implementar entre ellas elevar las sanciones a los que sustraen las tapas y las venden a particulares y conocer si hubo reporte de ello y no fue atendida a tiempo pues muy lamentable una tragedia terrible y además de la investigación en este caso pues mejorar todos los protocolos de atención y también sancionar e investigar precisamente cuál es el mercado de este material y al mismo tiempo estamos cambiando los materiales para que sea pues polietileno de alta densidad y otros materiales que se usan hoy que no inclusive en el primero tiene que ver con el robo porque hay un robo de las tapas de las alcantarillas en el momento que hay un reporte sea por redes sociales por el sistema por el sistema SWAC dependiendo del área tienen que responder y esa es la investigación que pedía la Contraloría General y al mismo tiempo a la Secretaría de Seguridad Ciudadana pues para que haga la investigación de qué es lo que está pasando con el robo de las tapas de alcantarillas y que pues tiene que terminarse tanto por el cambio de materiales como porque se detenga aquellos que están haciendo pues estas delitos los hechos ocurrieron la semana pasada en la Alcaldía Iztacalco donde murieron ahogadas las hermanas de 17 y 23 años de edad en Avenida Viaducto Río Consulado después de siete años de litigios fue inaugurado el Hospital General que cuenta con una inversión en infraestructura y equipamiento por 619 millones de pesos la funcionaria estuvo acompañada por funcionarios del sector salud cabe recordar este nosocomio sustituye al hospital infantil que resultó afectado por la explosión de una pipa de gas en esa demarcación para pulso de radioeducación Carlos Godín Estelles Opinión y análisis de los hechos noticiosos una mirada diferente con Maite Azuela Así es vamos ahora con la radiocolumna Derechos Humanos en Resonancia de la periodista y promotora de Derechos Humanos Maite Azuela el tema de hoy es el pluralismo y la diversidad Maite ¿cómo estás? adelante muy buenos días Alexa pues con el gusto de todos los martes de saludarte temprano a ti y al auditorio creo que bueno pues después de la marcha del domingo tenemos que revisar todas y todos ¿qué hay detrás de lo que moviliza a los ciudadanos o de lo que molesta a otros ciudadanos y ciudadanos de que algunos se movilicen y creo que tiene que ver con nuestra falta y creo que de ambos lados de entendimiento y de disposición a ser incluyentes de diferentes ideologías y de diferentes posturas políticas no solo políticas son culturales sociales económicas creo que si algo si algo nos cuesta trabajo a las mexicanas de los mexicanos es pues entender que la riqueza de nuestra pluralidad está justamente puesta y que somos distintos unos y otros y que eso hace siempre que seamos complementarios que sea un país mucho más atractivo rico interesante y quería yo hablar de esto porque pues definitivamente yo creo que si algo aspiramos todas las mexicanas y los mexicanos es a tener una democracia liberal y para eso pues lo que buscamos es un gobierno que esté basado en la libertad y para para que la libertad sea posible lo primero que tenemos que hacer es reconocernos como sujetos de garantías individuales y fundamentales todos y todas y las garantías están puestas en la libertad que tiene cada uno de manifestar su opinión y de buscar que su opinión sea tomada en cuenta la reforma electoral que se ha propuesto Alexa y el auditorio que nos escucha pues es de alguna manera una oportunidad por decirlo así para que nos planteemos que queremos como sociedad y que no queremos perder de lo que hemos logrado creo que la manifestación del domingo que ha sido calificada de diferentes maneras sobre todo para quienes más que calificarla la descalifican puede ser una muestra de ese llamado de atención a la necesidad de considerar el pluralismo porque a veces creemos que tenemos todos la razón y que queremos solamente una forma de ser gobernados pero aprendimos ya después de la historia de nuestro país que cuando tenemos años y años siendo gobernados por una misma fuerza política se excluye básicamente a las mayorías no a las minorías a quienes excluyen a las mayorías acaba gobernando una élite una oligarquía cuando le llamamos así a la repetición en el poder de un grupo de familias pequeño y no nos damos cuenta que aspirar a eso puede dañar incluso a quienes defienden estas aspiraciones voy a entrar un poco a la teoría pero creo que vale la pena que hagamos una muy rápida revisión de cómo es importante que el individuo pueda disfrutar de sus derechos civiles políticos y sociales justamente para para poder pues desarrollarse integralmente y estos derechos pueden garantizar al ciudadano la autonomía de la persona pero su libertad también en la vida privada y en la construcción de lo que viene para su destino económico y también pueden garantizar una limitación del poder del gobierno es decir que el gobierno responda a los intereses ciudadanos y para ello tenemos que vigilar bien cómo es que diseñemos nuestras leyes para que no intercieran o repriman estos derechos individuales creo que tenemos que entender que la libertad individual es un elemento esencial para la pluralidad y que las sociedades en las que convivimos en un marco de democracia liberal pues tenemos como objetivo justamente la idea de que todo individuo sea respetado en sus derechos a veces la tentación de pues garantizar que la mayoría tenga acceso a las capacidades y necesidades básicas cubiertas optamos por decisiones que suelen ser arbitrarias y que suelen ser centralizantes no necesariamente dispersan el poder o distribuyen la riqueza que se gana en un país y aquí definitivamente lo que propone esta reforma electoral aunque pudiera tener algunas aristas positivas si ponen riesgo por ejemplo la conformación de cómo va a estar el consejo general del INE integrado de manera que le estamos dando más poder a los partidos políticos y más poder incluso no sólo para definir cómo se integra el consejo general de nuestro INE sino cómo se definen por ejemplo las candidaturas a los congresos locales y al congreso federal es interesante porque vemos que quienes dependen la reforma lo hacen mucho porque pues sienten empatía por el presidente se sienten representados por el movimiento de la cuarta transformación pero no necesariamente han revisado a fondo cuáles son los riesgos que esta reforma puede generar y cómo puede pues definitivamente delimitar los procesos democráticos que hemos construido y de los que nos hemos dotado sobre todo para darle a los ciudadanos y a las ciudadanas la posibilidad de tener certeza sobre el proceso electoral también el tema de la igualdad está inmerso en la condición de pluralidad porque el igualdad va totalmente ligada a la libertad y al respeto porque tiene que ser considerado en un marco legal y las acciones que tomemos como sociedad para erradicar esta desigualdad y pues para erradicar la represión obviamente tienen como fin alcanzar que podamos convivir en una situación de respeto entre todas las y los ciudadanos en México si tenemos en cuenta que el pluralismo se considera un principio de libertad de elegir y determinar cómo es que vamos a vivir en nuestras propias acciones pues al tener el derecho de poder practicar manifestaciones culturales y la garantía de que sean respetadas definitivamente el pluralismo nos permite realizar actividades de una forma libre sin presiones o coerciones y con el conocimiento previo de que van a ser respetadas ¿no? nos damos esas reglas porque sabemos que todos y todos y todas tenemos derecho a expresarnos creo que va para mucho esta reflexión si revisamos por ejemplo a Sartori con este con esto cierro que es uno de los ideólogos más importantes en nuestra generación sobre democracia él pues asegura que el pluralismo nos obliga a respetar una multiplicidad cultural y a lo que tendríamos que aspirar sostiene es alimentar una sociedad abierta que refleje un orden espontáneo y que respete justamente esta multiculturalidad que existe y que debe de persistir ¿no? y aquí yo quisiera cerrar con la idea de a lo que tendríamos que aspirar es a mantener aquellas reglas de nuestro sistema electoral que nos dan certeza para ese equilibrio que requiere el pluralismo y para esa convivencia de las diferentes ideologías y de los diferentes intereses políticos y no negarnos la posibilidad de que estos equilibrios entre las diferencias y que esta riqueza de la diversidad coexistan en nuestro sistema democrático con esto concluyo hoy Alexia esperando escuchamos el próximo martes y bueno pues mandándote saludos de nuevo a ti y a nuestro auditorio así será Maite Azuela nos escuchamos el próximo martes muchísimas gracias por tu radiocolumna gracias a ustedes y bueno el congreso de Oaxaca realizará una sesión solemne para conmemorar el centenario el centenario de la muerte de Ricardo Flores Magón y es que el 21 de noviembre de este 2022 se cumplen 100 años de la muerte del revolucionario y escritor oaxaqueño en ese mismo sentido también el repositorio digital de la memoria de nuestro país memórica se suma a las conmemoraciones por los 100 años de la muerte de Ricardo Flores Magón a través de tres exposiciones y para hablar al respecto nos contactamos con Carlos Molineles subdirector de Patrimonio Cultural Digital de Memoria Histórica de México Carlos bienvenido que gusto tenerte por acá que tal Alexia buenos días muchas gracias pues sí en memórica nos sumamos a una serie de homenajes que conmemoran desde la academia pero también en otros medios de difusión de la cultura la muerte de Ricardo Flores Magón se trata de averiguar se trata de poner a disposición del público una serie de fuentes primarias es el sueño que como estudiantes de historia teníamos a finales del siglo pasado de poder ver los periódicos poder ver los documentos poder ver las fotografías y no solamente estudiar a los personajes que nos resultaban interesantes en la historia y exactamente eso es lo que hace memórica este repositorio de historia y de cultura en general que el gobierno mantiene para todos los mexicanos las exposiciones son tres distintas y están concentradas por supuesto en el magonismo como un movimiento precursor de la revolución mexicana y lo que vamos a averiguar a partir de ellas es en primera instancia y gracias a una investigación de Paulina Martínez quienes fueron las revoltosas y las revoltosas son todas aquellas mujeres de las que con frecuencia hemos dejado de hablar en la historia y que tenemos que recuperar y son mujeres de diversos estados en la república que entre 1900 y 1911 es decir justamente la década inmediata anterior a la revolución mexicana enfrentaron a diversos estigmas en casa en la sociedad por ser mujeres y desde la agencia política preocupadas por lo que estaba ocurriendo en nuestro país se lanzaron a la militancia cuáles son las organizaciones en las que se involucraron cuáles son las actividades y el contexto en el que estaban llevando a cabo esta lucha por la democracia que les interesaba estas mujeres fueron calificadas desde la prensa de simples y llanas revoltosas es punto menos que decirles locas pero Paulina Martínez Figueroa ha hecho una investigación muy interesante en la que resulta que estas mujeres eran poseedoras de una inteligencia que las llevaba a crear argumentos complejos sobre la realidad y que a la par que lo que estaban haciendo los Flores Magón desde Regeneración o El Hijo de la Huizote ellas mismas tienen muy claras las ideas que quieren compartir con diversos públicos no solamente otras mujeres como ellas hay una investigación también que se concentra en los medios es decir que se concentra en el periódico fundamentalmente Regeneración y esta es una curaduría también de una brillante historiadora mexicana Amairán y Tello adscrita de igual manera que Paulina Martínez al Archivo General de la Nación y lo que va a hacer es una reunión de una oferta hemerográfica digámoslo así una serie de periódicos que han sido conservados y que hoy en día podemos leer desde memórica lo que hace esta curaduría además es ofrecer gracias al diseño gráfico al diseño editorial que hace memórica la posibilidad de navegar por todos estos periódicos como si efectivamente los estuviéramos leyendo y darnos una idea muy clara de cómo era en aquel momento la opinión pública hay además en esta serie de exposiciones que queremos compartir con ustedes una más que se llama Revuelta y Revolución y que es el trabajo en conjunto de Alejandro González mío propio dirigidos por Álvaro Rodríguez quien fue el curador principal de esta exposición y Revuelta y Revolución se ocupa primero de distinguir así desde el léxico desde el uso que le damos a las palabras cuál es la diferencia fundamental entre la revolución que pareciera ser un proceso histórico como si de una determinante se tratara y la revuelta que pareciera ser un levantamiento que es una dirección clara que es un objetivo justificable simple y llanamente intentar destruir el estatus quo en algún contexto y esa es una reflexión cuál es la diferencia entre revuelta y revolución que los mexicanos hemos llevado a cabo en diversos momentos de nuestra historia y aquí pensando en Enrique Ricardo y Jesús Flores Magón acompañados por Librado Rivera y otros luchadores por la democracia lo que vamos a hacer es ubicarnos en el texto de Octavio Paz que a la mitad del camino entre finales del siglo XIX principios del siglo XX y este momento en el que nosotros estamos conversando justamente a la mitad del camino esa misma disquisición sobre la diferencia entre la vuelta y la revolución se vuelve famosa a partir de un ensayo que escribió Octavio Paz y es con ese pretexto que nos vamos a adentrar en el pensamiento de los magonistas que vamos a intentar compartir desde memórica de regeneración y del texto sobre las mujeres qué era el Partido Liberal Mexicano de qué manera lo que ellos están diciendo sus argumentos se vuelven importantes para diversos contingentes que eventualmente participarán de la revolución mexicana y cómo estudiar este momento entre 1900 y 1911 es muy importante para entender qué fue lo que ocurrió una vez que las mayorías se levantan contra la dictadura de Porfirio Díaz hay también una pequeña sección que documenta los encarcelamientos por los que pasaron todos estos hombres y que termina finalmente igual que mi intervención con la muerte de Ricardo Flores Magón que es lo que estamos conmemorando y celebrando en esta ocasión entonces son Revoltosas Regeneración y Revuelta y Revolución para finalizar esta charla Carlos Pechas y dónde podemos ver estas exposiciones claro que sí las exposiciones ya han sido publicadas en este momento nos podríamos meter desde nuestros dispositivos móviles o nuestra computadora a www.memoricamexico.gov.mx y seguramente ahí verán desplegado un diseño que les indique dónde está cada una de estas exposiciones pero en cualquier caso del lado derecho en la parte superior hay una sección hay una pestaña a la que le podemos hacer clic y ahí dice Exposiciones y entonces accederíamos a Revoltosas a Regeneración a Revuelta y Revolución Pues ahí está muchísimas gracias Carlos Molina Subdirector de Patrimonio Cultural Digital de Memoria Histórica de México gracias por compartirnos esto y pues ya estaremos entrando y navegando en la página de Memórica para acceder a estas tres exposiciones muchísimas gracias Gracias a ti Alexia buen día Muy buen día Y en información internacional Rusia deberá asumir las consecuencias jurídicas de todos los hechos internacionalmente ilícitos que cometa en particular la reparación por todo perjuicio por su invasión a Ucrania así lo determinó la Asamblea General de la ONU al votar una resolución que también insta a la conformación de un mecanismo internacional para reparar los daños sobre todo de infraestructura civil la resolución fue adoptada por 94 votos a favor 14 en contra entre ellos los de Rusia China Cuba Nicaragua Irán Malí Corea del Norte y Etiopía y 73 abstenciones desde que comenzó el ataque ruso a Ucrania en febrero pasado este es el cuarto texto que vota la ONU relativo a la invasión rusa como todos los de la Asamblea no es vinculante pero tiene la autoridad moral que le confiere haber sido votado por el órgano más democrático de la ONU Gershon Gershon intenta volver a su rutina mientras las tropas ucranianas recuperan la ciudad metro a metro examinan uno a uno los edificios abandonados por los rusos los vecinos han celebrado la retirada pero con la destrucción de elementos esenciales como el suministro de agua muchos se ven al borde de la desesperación aunque con la sensación de que lo peor podría haber pasado para ellos puedo decir que estamos ante una catástrofe municipal no tenemos agua ni electricidad ni calefacción es una verdadera lástima que mis hijos tengan que enfrentarse a estas situaciones tengo dos niños pequeños aquí y no conseguimos salir pero al menos estamos todos vivos y nuestras casas en pie los técnicos ucranianos intentan reparar una importante central eléctrica que antes abastecía toda la orilla derecha de la región de Gershon el responsable de la empresa nacional de energía de Ucrania atribuyó la destrucción a la ira de los ocupantes antes de huir en tanto arrancó la cumbre de líderes del G20 con una intervención por videoconferencia del presidente de Ucrania Volodymyr Zelensky donde aseguró que es el momento en el que la destructiva guerra de Rusia debe y puede ser parada Volodymyr Zelensky ha sido uno de los primeros en intervenir en la cumbre del G20 que él llama G19 para excluir a Rusia el presidente ucraniano ha reiterado por videoconferencia sus 10 condiciones para poner fin a la guerra entre ellas la retirada total de las tropas rusas y la recuperación de la soberanía en todo el territorio ucraniano no vamos a dar a Rusia la oportunidad de tomar un respiro reconstruir sus fuerzas y lanzar una nueva ola de terror y desestabilización mundial estoy seguro de que necesitamos y podríamos acabar esta destructiva guerra de Rusia inmediatamente el dirigente el dirigente ucraniano ha presentado propuestas para garantizar la seguridad nuclear y energética y el derecho a la alimentación de los ciudadanos del mundo ha sido especialmente crítico con la labor de la Cruz Roja en el conflicto debo decir que no hemos encontrado apoyo de la Cruz Roja internacional no vemos que estén completamente comprometidos en conseguir acceso a los campos de prisioneros donde los cautivos ucranianos y los presos políticos están retenidos o que la Cruz Roja ayude a buscar a los ucranianos deportados y esta autoeliminación es la autodestrucción de la Cruz Roja como organización que antes era respetada no podemos esperar debemos unirnos para conseguir una forma realista de liberar a los prisioneros hacer un intercambio de todos y también liberar a los niños y adultos que fueron deportados a Rusia el ministro de exteriores ruso Sergei Lavrov el más alto representante del país en ausencia de Vladimir Putin estaba presente en la sala durante la alocución en esta cumbre no habrá foto de familia de los asistentes para evitar un momento posiblemente incómodo con él y el mandatario estadounidense Joe Biden anunció inversiones estadounidenses en Brasil Honduras y la India en un evento en el G20 en Bali con la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen y con su par indonesio Joko Widodo inflación reestructuración de la deuda y seguridad alimentaria los tres socios latinoamericanos que participan en el G20 Argentina Brasil y México esperan que sus prioridades sean incorporadas en la agenda de Bali la región trata de sacar a flote su economía tras la crisis de la pandemia mientras hace frente al reto mundial de la alza inflacionaria si bien México y Brasil han anotado subidas inflacionarias de un 6 a un 8% entre otros debido al aumento en los precios de la energía y la disrupción en las cadenas de suministro en Argentina la inflación alcanza el 83% interanual un nivel muy por encima del promedio regional la cita en Bali coincide con una coyuntura de desaceleración económica mundial que también se ha visto reflejada en las tres grandes economías de Latinoamérica México prevé el presente año un crecimiento del PIB de un 3,2% mientras Brasil pronostica una expansión de solo un 2,2% y Argentina un 2,7% índices muy por debajo de los anotados en 2021 el presidente argentino Alberto Fernández quien es el único líder latinoamericano que asiste a la cumbre prevé exponer ante sus socios del G20 el rol clave de Argentina como proveedor de energías y alimentos los mandatarios de Brasil Jair Bolsonaro y de México Andrés Manuel López Obrador son dos grandes ausentes en la cumbre de Bali estarán representados por sus ministros de exteriores La mayor preocupación de Brasil es promover la seguridad alimentaria y energética en el contexto de la crisis desatada por la invasión rusa de Ucrania mientras México destaca la importancia de buscar soluciones para reducir la inflación y recuperar el crecimiento Este 15 de noviembre la ONU celebra de forma simbólica que la humanidad alcanzó los 8 mil millones de habitantes una fecha que para su secretario general Antonio Guterres merece una reflexión sobre el estado actual del mundo y las crisis por las que atraviesa La humanidad alcanza el hito de las 8 mil millones de personas y el crecimiento de la población mundial no se detendrá a corto plazo pero la distribución es desigual ya que más de la mitad de la población mundial vive en Asia Sin embargo la profesora de demografía Raya Mutaraka afirma que las emisiones de gases de efecto invernadero tienen que ver con los niveles de renta no con la distribución de la población El 10% de la población más rica en términos netos es en realidad responsable de cerca del 50% de las emisiones de gases de efecto invernadero y solo representan 770 millones de personas en el mundo En cambio el 50% que tiene una renta inferior y que representa aproximadamente 4 mil millones de personas en el mundo solo emiten el 12% La justicia italiana inició un juicio contra el periodista Roberto Saviano tras la demanda por difamación presentada hace dos años por la actual primera ministra italiana Giorgia Meloni a la que llamó bastarda por su posición antimigrante Saviano de 43 años conocido por su exitosa novela sobre la mafia Gomorra corre el riesgo de ser condenado hasta a tres años de cárcel si es declarado culpable Muchísimas gracias a todas las personas que se comunican Blanca Aranda nos está pidiendo otra vez repetirle la liga donde se pueden ver estas exposiciones sobre Ricardo Flores Magón la liga es memórica.gob.mx perdón memóricamexico.gob.mx y si ponen en cualquier buscador el de su preferencia la palabra memórica en automático el primer resultado que les arroja es esta página este repositorio digital también saludos para Diana Castellanos para Radio Maíz 94.7 de FM desde San Juan Tabá tenemos también saludos para Guillermo Hernández que como todos los días se comunica con el equipo de pulso así como Juan Mercado y también Rita Lande dice saludos al equipo de pulso gracias por la información de cada día igualmente Juan Ernesto Guerrero Mancera se comunica para saludar al equipo de pulso y de radioeducación Oti Ibarra nos dice la vida está hecha de pequeñas alegrías buenos días también saludos a Jorge David David Baptista a Gerardo López Cruz y a Felipe Acosta muchísimas gracias por todos sus comentarios sus saludos y sus felicitaciones hoy trabajamos para ustedes en la redacción Alexia Cervantes y Ángeles Medina en la coordinación nacional Manuel Mora la coordinación internacional y realización Aida Aguilar en la edición digital Fortino Longines y Gregorio Nájera controles técnicos en cabina Gonzalo Arteaga redes sociales Roberto Hernández y Tania Nicanor y en la lectura de la información Alexia Cervantes muy buen día ¡Gracias!